Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 10 de agosto, fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Diácono es el que sirve. Diácono deberíamos ser todos, encontrar la alegría de servir. Nuestra iglesia debería tener esta característica de la diaconía, del servicio, todos y cada uno de nosotros. Escuchemos el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 24 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor, y el que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Este día celebramos a uno de los mártires más célebres de todo el cristianismo, San Lorenzo, diácono y mártir. Nombrado diácono por el Papa Sixto II, se dedicó con especial atención a atender a los pobres y enfermos. Cuando el emperador Valeriano desató una fuerte persecución contra la iglesia y exigió la entrega de sus tesoros, San Lorenzo, tras unos días, se presentó ante el emperador, rodeado de pobres, paralíticos, cojos, mendigos, enfermos y ciegos. Y con su cara sonriente le dijo, estos son los tesoros de la iglesia. Creo que está muy en sintonía con las palabras con que iniciaba el Papa Francisco, su pontificado, hermano, anunciando que soñaba con una iglesia pobre y de los pobres. San Lorenzo, en su martirio, dio un gran testimonio de fe y fortaleza. Uno de los tesoros que tenemos en la diócesis de San Cristóbal de las Casas son sus diáconos casados, hombres entregados de verdad a su servicio, sin intereses particulares, con una constancia y una fidelidad que nos asombran a todos. Son pobres que evangelizan con su palabra, pero mucho más con su testimonio. No reciben ninguna remuneración, sino que viven de su propio trabajo, aunque dedican gran parte de su tiempo a sostener la fe, a animar a sus comunidades, a predicar la palabra y a administrar los sacramentos. Sin embargo, muchos de ellos ya se van doblando por la edad y las enfermedades, y sentimos la necesidad urgente de nuevos servidores. Mi palabra de aliento y reconocimiento a todos ellos. Las lecturas de este día los deben animar a ellos y a todos nosotros para continuar en este servicio. San Pablo exhorta a los habitantes de Corinto a vivir en una actitud de esperanza y alegría en el servicio. Y les dicen, recuerden que el que siembra poco, cosecha poco, y el que siembra mucho, cosecha mucho. Dios ama al que da con alegría. Bellas palabras que nos deben ayudar, no solo a los diáconos, sino a todos nosotros como iglesia, a renovar con ilusión y esperanza nuestro servicio. Jesús nos dice que el dolor y el sufrimiento traen frutos que quizás de momento no se vean. Que este día lo vivamos con este espíritu de servicio y de alegría. Y que sigamos teniendo a los pobres como el gran tesoro de la iglesia. Felicidades, bendiciones a todos los diáconos. Felicidades y bendiciones a quienquiera que esté sirviendo en lo pequeño, en lo sencillo. Dios ama al que da con alegría. Gracias. 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 Gracias.